Chile ha vivido hoy una jornada festiva y muy emotiva. El pueblo chileno ha dado rienda suelta a su alegría después del exitoso rescate de los 33 mineros que ha concluido en menos de 24 horas. La tragedia ha unido a los chilenos y el gobierno se muestra satisfecho por cómo han ido las cosas. Los trabajadores atrapados a casi 700 metros de profundidad han sido liberados en una operación espectacular, la primera de este tipo, que han seguido en directo millones de personas en todo el mundo. Pero ahora que los mineros han vuelto a la superficie sanos y salvos, comienzan a surgir cuestiones inevitables. ¿Quiénes son los responsables del derrumbe? ¿Por qué los inspectores gubernamentales consintieron la reapertura de la mina pese al largo historial de accidentes que presentaba? Son preguntas que se hacen muchos chilenos después del estallito de alegría de las últimas horas. Júbilo en todo el país. Por fin fueron rescatados los 33 mineros atrapados. Todo Chile siguió el final de la espectacular operación de rescate. 22 horas y 39 minutos de suspenso, hasta que el último minero había salido del interior de la mina, Luis Urzúa. Le deseo el turno, como habíamos acordado, gracias a todos, gracias a los rescatistas, gracias a todo Chile y a todas las personas que han cobrado. Le siento un placer ser chileno, orgulloso de vivir en este país y toda mi gente lo hago. Cantan la canción nacional, cantan del cielo azulado de Chile. Un himno a la libertad, para los mineros, tiene ahora un significado especial. Por un lado se celebra el rescate, pero por el otro aumentan las críticas. ¿Cómo pudo producirse el derrumbe? En la mina de San José ya se han registrado más de 80 accidentes. Existen normas de seguridad para los explotadores privados de minas, pero hasta ahora apenas hubo controles. Esto en parte es culpa del propio gobierno. El presidente Piñera admite negligencias por su parte y por la del gobierno anterior. Y por tanto esta mina no se va a volver a abrir. Mientras no asegure y garantice que la integridad, la seguridad y la vida de los que trabajan en ellas están plenamente resguardadas. Al final el propio presidente cierra la mina San José, pero en Chile hay muchas minas y San José se teme no es la única con problemas de seguridad. Pues el destino de los 33 mineros de Chile ha puesto en el centro de la atención los peligros de la explotación minera, también en otras regiones del mundo, donde los estándares de seguridad dejan mucho que desear. Muchos obreros arriesgan a diario sus vidas y su salud en el interior de la montaña en unas condiciones de seguridad deplorable. Pero el hambre de materias primas en el mundo industrializado es insaciable, la economía crece a un ritmo trepidante y muchas empresas sin escrúpulos ven la oportunidad de enriquecerse en poco tiempo a costa de los trabajadores. La seguridad acaba pasando a un segundo plano. Sobre todo desde China llegan con frecuencia alarmantes noticias de accidentes en sus yacimientos con un gran número de muertos. Y lo mismo ocurre en otros países. Echemos un vistazo a los peligros de la minería alrededor del mundo. El destino de los 33 mineros chilenos ha mostrado lo peligroso que es el trabajo en las minas. Y es que en las profundidades de la tierra, en todo el mundo, se producen una y otra vez accidentes. En Ucrania, a menudo las condiciones de las minas son como hace 100 años. Las minas ucranianas están entre las más peligrosas del mundo. Por ejemplo, en noviembre de 2007 mueren 100 trabajadores por la explosión de una mina de carbón cerca de Donetsk. Allí los mineros extraen a diario hasta 10.000 toneladas de carbón. Debido a la alta concentración de metano en las galerías, el trabajo en estas explotaciones es especialmente arriesgado. En junio de 2008 se produce una nueva explosión de gas en la región. 37 hombres quedan encerrados a mil metros de profundidad. Al final, 23 de ellos logran ser rescatados. China es el país donde se producen más accidentes mineros en todo el mundo. Las minas no cumplen los estándares internacionales. No hay mes en el que no mueran allí trabajadores. En marzo se inunda una mina de carbón en la provincia de Shangji. 153 trabajadores quedan encerrados durante más de una semana. No hay informaciones oficiales sobre posibles víctimas, pero al parecer mueren 23 mineros. En febrero de 2005, después de una explosión de gas en otra provincia, los equipos de rescate poco pueden hacer. En el peor de los accidentes desde hace 15 años, mueren más de 200 mineros. Durante mucho tiempo, las minas de Sudáfrica se contaban entre las más inseguras del mundo. En las minas de oro secaban galerías de kilómetros de largo. Mientras que en junio de 2009 mueren 61 obreros en una mina ilegal, en 2007 se puede evitar una catástrofe en Carltonville. A pesar de que una explosión bloquea la salida de la explotación, más de 3.000 mineros logran salir con vida. Sobre este tema, hemos conversado con el director del Instituto de Minería de la Universidad de Aquisgrán, Per Nicolai Martens. Y hemos preguntado al señor Martens si los muchos accidentes mineros en todo el mundo se deben en gran parte a la falta de seguridad. En esencia es así. Analizando la escala mundial, seguramente es así. ¿Cuáles son las minas más seguras y dónde hay problemas? Hay países que llevan una estadística de los accidentes. En lo que se refiere a la explotación huyera, se menciona repetidamente a China. Pero también hay otros países del este que tienen malas estadísticas. Según lo que escuchamos, en Chile las minas explotadas por grandes consorcios son más seguras que las muchas otras explotaciones pequeñas. ¿Se puede hablar de una tendencia global? En mi opinión es así. Veas el ejemplo de China. Allí es así. En determinados países las minas pequeñas son probablemente más inseguras que aquellas que son explotadas por los grandes consorcios que operan a nivel mundial. La seguridad cuesta dinero. ¿Puede ser que ante el afán de sacar las máximas ganancias quieran evitarse los gastos de seguridad? La seguridad tiene que estar presente en las cabezas. Puede ser que en vista del auge del mercado mundial de materias primas se intente ahorrar en seguridad. Pero en general este desarrollo afecta más bien a las empresas pequeñas. Dado que el mercado mundial de materias primas está en auge, ¿hay esfuerzos dirigidos a introducir estándares uniformes o al menos un estándar mínimo de seguridad? Sí, los hay. Hay una suborganización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que intenta unificar las medidas de seguridad en todo el mundo. ¿Y qué se ha logrado hasta ahora? Algunos países firmaron los acuerdos sobre la estandarización, pero otros no los han firmado. Entre ellos figuran tanto naciones industrializadas como países emergentes. No hay una regla general. No se puede decir que solo los países industrializados hayan firmado acuerdos como este. Per Nicolai Martens, de la Universidad de Akisgrán, muchas gracias por esta entrevista. Y también en Chile, la seguridad en las minas ha sido hoy uno de los temas prioritarios en los medios de comunicación. El mismo presidente, Sebastián Piñera, ha cerrado la mina de San José y se ha comprometido a garantizar que nunca más se trabaje en condiciones, según dijo, tan inseguras e inhumanas como debían hacerlo los 33 mineros. El yacimiento, recordemos, fue reabierto pese a que no cumplía con las condiciones de seguridad laboral exigidas y además presentaba varias anomalías. Ahora los chilenos esperan que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Y esto es todo en nuestro tema del día sobre el rescate de los mineros, el milagro de Chile. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.